Hola, y aquí yo estoy en la conexión de Instagram con el gran Rocky, con la bella Princess, con el duyo Barry, ¿verdad Barry? Y ahí está Pepe, y estoy yo aquí, acabo de hacer un live en... ¿cómo se llama eso? Facebook, eso mismo Facebook. Y nada, hablando de lo lindo que la pasé en el Teletón, me fui un poco triste porque no se alcanzó la meta. Por eso les pido que sigan repartiendo con ese hashtag, que aunque ellos no lo están usando mucho, yo les pido a ustedes que los usen. Que es el hashtag de Teletón USA, que es el Teletón USA.org para donar, porque... E invito a todos los que deseen también buscar el costo de lo que es una terapia para que se familiaricen un poquito cuando se vaya a donar. Porque realmente son bien costosas unas terapias donde ustedes saben que yo pasé por esa experiencia y sigo pasando. Porque a la realidad es que pues, uno sigue dándole terapias a la nena y tutorías, etc. Y esto es cosa de nunca acabar. Pero yo tengo la fortuna y tengo que dar gracias a Dios tocando madera. Porque ustedes pues me han ayudado mucho a poder en la vida pues, tener esta manera de poder seguir viviendo. Pero hay mucha gente que no la tiene y está con niños especiales, etc. Y por eso les pedimos su ayuda, su ayuda de contribución por lo que puedan. Ellos van a estar teniendo esta manera de donar por casi un mes más. Y si pueden, les pido pues de todo corazón y con todo mi mayor respeto. Especialmente para poder ayudar a todas estas madres, a todos estos niños. Es que no tienen la manera de tener un tipo de terapias tan específicas como lo que brinda pues el CRIP USA en San Antonio, Texas. Les envío un beso grande, les doy las gracias a todos. Luego pues les hablo de las cosas que estoy haciendo, no solamente a nivel musical, sino a nivel de negocio. Luego se los comentaré poquito a poco. Así que yo me quedo, miren, miren, le voy a poner aquí. Me voy a quedar aquí dándole, miren. Estos no son pirañas, es que yo una vez dije jugando que eran pirañas y la gente piensa que son pirañas. Lo que pasa es que tienen un desespero bestial, miren. Miren, ven. Bueno, si tengo terapias pirañas voladoras, miren. Miren. Pirañas voladoras cuando le dan su comida, miren, miren, miren. Ya verán, ya verán, miren. Ahí está. ¡Ah! ¿Vieron? Miren qué lindo está el día, está hermoso. El día en mi casita está hermoso, en mi campito. Mira, aquí está, aquí está. Dile, hola, princesa. Yo soy la princesa de la casa y aquí está, miren. Y aquí, el tiburón. ¿Rocky es el qué? Rocky, dile, dile. Yo soy el león de esta casa y a mí el que respeta. Yo pesaré dos libras, pero a mí se me respeta. Eso es lo que pasa con estos perros que se creen grandes y se creen... Yo imagino que todo el que tiene chihuahua es así, así que les mando un besito. Se me cuidan, que tengan una maravillosa Semana Santa. Esperamos que sigamos pensando en el propósito de por qué Jesús ha venido a la tierra. Y con todo el respeto que se merecen, como les digo, esto no es una cuestión de religión, es una cuestión de fe, de concientización y de vida. Y de vida, a la final es de vida. Así que, un besito.